Iba caminando por el medio de la disco cuando los dos nos empezamos a mirar Ella tiene novio pero eso no le importa porque quiere sentir lo que es el trap Ella jugadora, te menina y te lastima, pocos pocos te piensas a matar Ella es una diablo, ni siquiera siempre el culpo se acercó y nos pusimos a bailar Y bailamos sin culpa, que yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio le gusta, que le había pasado donde había estado Y bailamos sin culpa, que yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta, que le había pasado en donde había estado Estaba bailando sin culpa, que yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta, que le había pasado donde había estado Estaba bailando sin culpa Estaba bailando sin culpa Ella se puso su mejor combinación Queremos verlo con esta canción Está lista para la ocasión Es por mí, para ella soy yo Ella me dio más que solo su corazón Ella es mi nena, es mi bombón Armo los tragos, se enrola el blon Mientras tanto rompo el colchón Hace más calor cuando esa loca me mira Ando todo loco con ella como María Quiero pedirlo de día Si la pierda de ella yo pierdo mi vida Pero sé que esa loca vive de mentira Ando enamorado y sé que ella es una bandida Pero no me importa nada Porque bailo sin culpa Y bailamos sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta ¿Dónde ha estado? ¿Qué le había pasado? Estaba bailando sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta ¿Qué le había pasado? ¿Dónde había estado? Estaba bailando sin culpa Suenito fuego, la pista de nuevo DJ Alex No DJ Oíste